Este es un video que me han pedido muchísimo, pero literal, los hermanos Campo en Maule en 1998. Tuve la tarea bastante importante de buscar un video que no tenga derecho de autor, porque la mayoría están protegidos, pero bueno, este casualmente no está protegido, espero. Y no lo vi completo, lo fui viendo por partes y dije, bueno, no lo voy a ver completo porque yo sé que es algo que me va a gustar y tienen un gran carisma y la verdad son unos verdaderos artistas por las partes que estuve viendo. Es muy bueno escucharlos, así que les quiero compartir este video y literalmente yo sé que a ustedes les está gustando un montón este tipo de videos porque como que lo hace volver en el tiempo y disfrutar los artistas de hace muchos años. Entonces quiero compartirles eso también, de que puedan recordar viejos tiempos y lo puedan disfrutar más. Así que gente, los invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo. Acordeón, guitarra y el otro no sé qué es. Es como un zonajero, ¿no? La cueca tiene un chamanto tricolor con una estrella, tiene un chirigüe que canta la pasión y la querella, tiene celos de mujer, tiene alegría de parra. La cueca es como un adiós que solloza en la guitarra. Y no se olvide aquel que baila, que el amor anda prendido en el girar del pañuelo y en los pliegues de un vestido. Con perdón de los presentes, pero acordarles quisiera que no hay que olvidarse nunca de este baile de mi tierra. Fue su cuna una ramada, su alimento una vihuela, su profesor fue una china junto a un guaso con escuela. De niña se vino al pueblo pa' que todos se lucieran y también pa' recordarles que no hay que olvidarse de ella. ¡No me vengan con los ritmos de otra música extranjera que primero está la patria! ¡Viva mi cueca sirena! ¡Viva! Che, ustedes saben chiflar, yo no sé chiflar. Largo aire nomás. ¡El ajo, el acorte de los cielos! ¡Ey! ¡Donde hay, donde hay estrellas por miles! ¡Donde hay, donde hay estrellas por miles! ¡Sacaron, sacaron la más brillante! ¡Parada, par la bandera de Chile! ¡De Chile! Más brillante. Que te dan como ganas de pegar un grito. Más brillante. En lo seco y me afirmo en lo mojado. He nacido en las montañas y por eso soy inventado. Y aquí vamos a ver qué es lo que va a decir en este pavo. Yo soy un guaso chileno muy audaz y enamorado Y me gusta cantar cuecas con una chiquilla al lado Enamorado Soy un guaso enamorado que me gusta de la chiquilla Y como soy acampado me gustan de Melipilla Ahí tengo muchos amores, tengo de a dos y de a tres Pero ahora me están gustando las chiquillas de aquí de Olmue Una niña muy bonita y otra del mismo color Las dos niñas se envidiaban por regalarme unas flores Y las chiquillas de Olmue son lindas como princesas Delgaditas de cintura chiquitita y pierna gruesa Una me dijo que di casarte con dos mujeres Yo le dije tres si quiere, con cuatro soy más feliz Cinco han sido para mí como seis huevos cocidos Y yo con siete he vivido, con ocho lo hago mejor Y si me caso con nueve, quiero diez como cantor Yo no soy un caciporra que me ando caciporreando Como algunos caciporra que se andan caciporreando Nunca he sido caciporra, ser caciporra es muy feo Y si hay algún caciporra, yo lo es caciporreo No entendí que es caciporra Yo soy todo en mis rodeos, torazo en rodeo ajeno Siempre me tengo por bueno Y si me quieren pelear, salgan otros a cantar y veremos quién es menos Me contaron de un campeón y que se llama Marcial Ah, Marcial Cuerazo para cocinar, para lavar y para barrer Harto bueno para cocinar, tejiendo amanecido Un cordero de marido y aquí se las da de guapo Señores, la casa los tiene para dar platos Bien ahí, bien ahí Y no es chiste Y no es chiste Mujer hermosa y bonita que le gusta el acordeón Y tiene su gallo capón que se le queda una patita Ayer cumplí los 70 Y 55 cantando Y Marcial me anda bolseando Van a ver como 50 Este no se da ni cuenta Cree que tiene talento Varias le han contado el cuento Que lo quieren y lo adoran Trabajó para tres cantoras y les pagó el alimento Por eso no tiene ahora ni a donde cae ese muerto Lo arreinó Vos son tranquilo y callado Y hay tenido buenas priendas Y a donde están las haciendas que con el canto hay ganado Toitito te lo ha quitado Una loca que es coqueta Te tiene para la chuleta Y también para los mandados Y como está ahí enamorado Te anda haciendo el ajeta Y eso sí que es verdad porque es coqueta Ahora sí que sí Ahora sí que cuando Mejor sigamos cantando porque lo estamos alargando Aquí está la cueca dedicada para los curados Con respeto del público Para los curados no, para los curados Se llama Los vecinos buenos para el vino Echa una buena, se rajan la con cuna Echa Para que vea el público que le pegáis al cocido Sobre todo la juventud Hacela pedazo Métele cepillo Métele cacao Métele color Dale duro Calmao loco Calmao Qué capo La agilidad que tiene hermano No lo deja tocar al otro Ahora sí Para que escuche el alcalde de Viñe Lo lleva allá también Esto también, sí Ya me tienen Ya me tienen recaureado Los vecinos buenos para el vino Siempre se llevan curado Los vecinos buenos para el vino Siempre se llevan curado Ahí ya Toda la, toda la gente comenta Los vecinos buenos para el vino Quería estar al chantado Los vecinos buenos para el vino Ya me tienen recaureado El día que no tomas Caramba, están con la caña Los vecinos buenos para el vino Andan con la caña mala Los vecinos buenos para el vino Caramba, están con la caña La caña Ya me tienen aburrido Los vecinos buenos para el vino Siempre se llevan cocido Aquí están los vecinos Caramba, buenos para el vino Y esa Ah, termina ahí Che, qué buena presentación Siempre digo lo mismo Pasan rapidísimas las presentaciones que hacen Es un abrir y cerrar de ojos Que se termina Espectacular Los hermanos Campos ¿Lo habrán llevado a Viña después de todo? ¿Habrán hecho alguna presentación? Yo el otro día dije que a Clavel no lo habían llevado Pero después descubrí que sí que lo habían llevado Pero creo que fue una vez Nomás una o dos veces Y la gente lo reclamaba que fuera mucho más veces Con respecto a Clavel Me pidieron que reaccione a Oh, cómo era el nombre de la canción ya les digo Anda a lavarte la cara Pero está muy protegida Tiene mucho derecho de autor Voy a ver si le puedo hacer algunas modificaciones Para que no me agarre el derecho de autor Lo que pasa, el problema con el derecho de autor Es que el video se publica y todo Pero no llega a un alcance más amplio del público Por ejemplo, limita las notificaciones ¿Vieron cuando se suscriben? Bueno, las notificaciones no caen Limita muchas, muchas, muchas las vistas Pueden ver, pueden entrar a ver Los últimos dos videos que subí Que tienen muy pocas vistas Porque tienen derecho de autor Entonces limita mucho Quiero que me dejen más recomendaciones Si me llegan a dejar alguna sugerencia Les pido que sea una sugerencia En el caso como ellos, una presentación en vivo Que las presentaciones en vivo por lo general No tienen derecho de autor Hay unas que sí Como en el caso de Clavel Que es una presentación en vivo Pero está muy protegida también Muchos temas de él están protegidos Déjenme sugerencias Y yo las estaré viendo Cuál no está protegida Para que no pase eso Para que no se me limite tanto el video Y llegue a más gente La meta para este video Me gustaría que llegara a unos mil comentarios Estaría genial que lleguemos a mil comentarios En este video Es algo imposible Nunca llegué en mi vida a tantos comentarios Creo que no he pasado más de 300 Así que si me pueden ayudar A llegar a mucho más comentarios Se lo agradezco un montón gente Muchas gracias por verme Y nos vemos en un próximo video Bye bye Adiós Ah y buen inicio de mes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!